Ya se rayó el varón con una cachamita, está bien bonita Aquí el varón está pepeando una cachama Mírenla Ya se cansó Ahí está Pesca señores, pesca señores Está bueno, mire Ya se rayó el varón Con una cachamita, está bien bonita Ahí está pues Está montando, ¿verdad? Como agujean para el otro lado, al palpa de palmero Son ellas Mírenla Rayadito pues Gracias a Dios El varón está de temprano aquí De las 6 de la mañana Ahí está su recompensa Gracias a Dios Ahí va pues Para la asadita La fritango, la salsita ya en la casa del varón Se va a alegrar a la señora cuando Le lleven su cachamita Miren amiguito Y dije que acabo de sacar Está grandote Pero está bueno ya A comerse lo será Yo creo que lo voy a asar Bueno vamos a ver si lo hace Si no lo hace a él Hace una palometa Este pesquero ya lo he limpiado Vamos a Colocarlo bien bonito Vamos a pescar cómodo Vamos a trabajar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Amigos míos Vamos a ver Una palometica Aquí están Aquí está Vamos a ver 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 ¿Puede apaló el micrófono? Rica. Miren, palometica. Buena. Saque unas palometicas señores, humijes y unas tusas, y eso está bien, gracias a Dios. Una buena pesca, una buena pesquita, ahí voy, con esto la tarde de pesca ha terminado, como patalean. Miren. 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 Miren.